El otro antecedente de 5 saltos de Río Negro se logró sacar ordenanza, pero con un acuerdo político entre el intendente de Río Negro y el coronador de Río Negro y la presidencia de la Nación, esa ordenanza también pasó activo, y últimamente no tiene ningún buen excedente. Pero nosotros eso, eso es la parte de movilidad y política del año 94 cuando se reforma a la Constitución Nacional, todos los recursos de los carburistas, los que tienen el subsuelo de la República, pasan a la administración de la provincia. Cada provincia podía hacer uso y explotación de estos recursos, y entre esos, uso y explotación, nuestra provincia decidió que uno no acorde con el TESP para hacer la explotación de la población nacional, porque el petróleo ya sabía que no tenemos, está un pozo testigo que se hizo un hecho sentimiento de COVID, no se llamó ya, que no salió nada, es que era agua, se sacaron por una roca y ahí se quedó la parada, y bueno, no hay de acuerdo. Pero sí, con ese pozo testigo se logró sacar información de que había un plan que no se hagan, o no se hagan, o no se hagan, o no se hagan. A diferencia de los petróleos comunes, los otros son todos, son las porosas, impermeables, es decir, que está todo el petróleo junto, que se puede sacar. En este caso el petróleo está enquistado en un pequeño burbuja, por tanto hay que hacer una fractura para poder deportarlo. Esto se llama shengas, o cuando tiene petróleo, la ni agua. Se llama gas de petróleo, porque únicamente se extrae el gas de una de las piedras de la capa pizarra. Gas de pizarra, gas de petróleo, gas de petróleo, gas de petróleo, esas son las cuatro propiedades de los petróleo. Pero nuestra preocupación no es, el libro de los petróleos si tenemos, no tenemos el libro de los petróleos, si va a ser bien para el potencial energético del país, no, si entre arriba va a ser más rico, va a ser más pobre, por si ha caído de los petróleos. Nuestra preocupación se basa en los antecedentes que tenemos de Bacamorta, en la provincia de Utena, ya se han explotado 30 pozos, todos en el departamento al hielo, en ese segmento de Roma del Alta, Roma del Ruiz, en una zona que se llama Bacamorta. Dentro de esa zona, Bacamorta, que sí comprende todo el departamento al hielo, hay un país de la comunidad de Macuche, en una zona muy desértica, poco poblada, y con todas estas exploraciones y exploraciones que se hicieron, se producen 20% de agua. Si bien son poquitos, ahora están terminando un poquito más de a poco. Y como si eso fuera a poco, todos los contaminantes químicos que se usan para la reactividad y la han contaminado en una parte del suelo, han contaminado hasta la quinta, que se llama la quinta 120, dentro del que le ha adoptado el agua, toda esa zona, y han comenzado a tener animales mutagénicos, que es decir, con grandes fallas, en su formación, que no es necesaria todo el consumo de agua, con materiales reactivos, que son elementos naturales que salen de agua. Así que comenzó la preocupación, yo soy el hijo del trolero, porque el trolero para la vida de mi viejo se convierte al cáncer de sopa de pulmón. Todo lo que es el petróleo que se trabaja a cielo abierto, en la dieta de cantadora, emite unos casos que son trolero, el seno, flomo y acento, que es lo que provoca el incendiamiento de células, por lo tanto, es una enfermedad tan grave para la salud. Y cuando supimos todo estos grandes mudos, estos grandes avances que está haciendo la provincia, que no es injusto, no, yo me vino a vivir hace 10 años a Puerto Río, en la provincia de la ciudad de Floriana, una hija de Floriana, y yo digo que sufre lo mismo, se van a hacer la producción de la industria de petróleo en el estado de docencia, que como la industria no nos espera es el mismo, porque por ahí es el proceso educativo, no lo vamos a ver en unos 2, 6 años, en unos 3, 10 años, pero las consecuencias van a saltar, digamos, de la industria de la industria. Por lo tanto, nace en un momento en otro río que voy a estar aquí, sale en la participatoria, todos los pueblos locales, en la época hubo sido uno de los fundadores, pioneros, y ser hijo de petroleros que tocó salir a contar esta historia. Yo trabajé en Total Austral, un hijo que se privada, hice el pepe del 90 al 94, y en el año 91, tuve un accidente de pozos, que es un zapateo de pozos, que trabajó la herramienta a los 200 metros, y había que recuperar toda la cañería más el 3 pármulos de recuperación. Como era tan dura la roca, no se sabía qué tipo de suelo el que se estaba perforando. Y decía la empresa Chumberg, junto a Henry Burton, y dice, nosotros tenemos la solución porque direccionamos los pozos. Tenía una experiencia desde ya 20 años en Estados Unidos. Se le autorizó la direccionalidad del pozos cuando llegan a la roca de Lutita o la roca de Lutita, en lugar de colocar explosivos, no hay un armado de colocar explosivos comunes, desde el T común, reventó el pozo, no quedó nada al lado. Ya fueron 150 metros de pan y de terror, estábamos todos a ese pozo, nos bañaron en el petróleo, un barco, un árbol, un químico. No murió nadie, por suerte, por esas cosas de la vida, pero después de 5 o 6 años empezamos a sufrir las consecuencias de haber sido nociados con todo eso químico. Esa consecuencia tenía mi amigo, mi vida propia. O sea, tengo toda la boca hecha nueva, dentro del arte espueso, dentro del arte muscular, no es algo que nos encontramos con los polvos, dentro del polvo, y decimos, ¿para qué queremos todo esto? No le basta al gobierno tener los antecedentes de Baja Muerta, no le basta los antecedentes que hemos estado unidos, y por eso salimos a concientizar, a solicitar a los vecinos, a la compañía, no es una lucha cuando nos peleamos contra nadie, simplemente es una concientización de un pedido de sentido común, es decir, no queremos caer. Yo por ejemplo te traigo unos videos, tengo un video en el cual el gobierno hace un gran uso de la recuperación de UPEP, hablando de billones de dólares, pero billones que no van a quedar en la Argentina porque se van a ir, hablando de grandes inversiones de equipamiento, trabajos de trabajo, que también es mentira, un equipo de perforación de este tipo de programas no convencionales, no ocupa más de 10 personas, lo que está haciendo tan bien automatizado por los viejos, que en la nación, en la práctica ambiental, no tiene salvaguardada ninguna circulia industrial, por lo tanto, se los benefician como patrón, ninguno salvo, cuatro o quinientos años atrás y volver a dar de todas nuestras riquezas, pero ahora cambia la vida, no cambia el sueño. Así que yo los invito a, vamos a mirar unos videos y después de que lo creamos vamos a charlar y vamos a tratar de debatir, ya que somos poquitos, que nos pase la conversación. Gracias. 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 Es mentira. Es mentira que sacar hidrocarburos no convencionales están bajo el costo. Montar un equipo de perforación para una perforación vertical de petróleo convencional será aproximadamente 5 millones de dólares. Así nos vendían a nosotros. Así nos vendían a nosotros todo este gran paquete, todos estos grandes proyectos que también fue parte de hidrocaruso. si no se le comentaba a nosotros, se le comentaba algo en el mundo de la industria de petróleo. Y lo que hacía era una publicidad, antes de que se produjera esta reestatización sobre lo que tenía de productividad de petróleo. Ustedes escucharon bien, dos o tres años de petróleo, cinco o seis años más, con suerte, y si no treinta años con todos los recursos. Me acuerdo de que sea un hombre que va a ser la de casa de petróleo. O no, nada. Y yo desafío a la iglesia de petróleo que parecía de tan lejado. Y creo que fue ese día que dije, como supe que podía ir todavía más lejos. Ahora soy un ingeniero que todo. Siempre ha pasado una solución de los solos delif. Y la tanfa. Y me dios son increíbles, que son muy grandes, hay un tiempo que trabajaba para los solos. Como su nombre de las empresas y su nombre para siempre, aburrían a grandes, como de los milagros y comunistas. Pero son muy, 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 muy. Y con el ser hasta que se ha podido dar vida por 30 años. porque para ser grandes hay que estar en el cual quisiera necesario y eso decidimos siempre pero solo un tiempo y todo lo que nos podrás hasta el fin de tiempo eso de ser alucio antes de que esto fuera esta pisada que teníamos 30 años más de petróleo hoy resulta que teníamos 3 años porque es el tren y el golpeado del mundo cuando el mundo se estaba dando quiebra en todo el mundo desembarca en Argentina con todo este proyecto de explotación e invirtiendo 16.000 millones de dólares para poder explorar eso hace una semana atrás el ingeniero Arroyo nos decía ¿ustedes están en contra del conocimiento? nosotros decíamos no nosotros estamos en contra de los recursos y los algoritmos porque no queremos que nos contaminen un suelo que ha dado tanta riqueza y tanta riqueza en la ciudad de tantos años porque queremos el ingeniero de la industria turística porque creemos que hay otras alternativas de recursos innovables o ateólicos y solidarios y el hecho del conocimiento porque sí no tiene sentido pero tampoco tiene sentido como decía él hay empresas que han aportado 5.000 millones de dólares solamente para conocer yo creo que es bondadoso que puso 5.000 millones para conocer y no para exportar y se comenzó este gran debate de decir queremos el interrío para la turística queremos recursos de los algoritmos y de los pueblos que vamos y dicen que no y muchos de los que están presentes y de los que están ausentes dicen que hay miedo de los que están presentes porque también después los que están presentes nosotros somos ciudadanos que tenemos la marca de los que suceden para la constitución es cierto no nos representamos sino es a través de nuestros representantes pero nuestros representantes también hacen ellos ojos por lo tanto somos los ciudadanos de quienes debemos reunirnos y comenzar a solicitar como sea él en las últimas semanas pida recursos de amparo separe todo este masaje que se va a hacer con nosotros de los que están presentes esto es un demostrativo del mundo de ayer de como se hace un comando y de como se recupera los efectivos no necesitan eso ya vamos a hacer las interpretaciones eso es lo que se va a hacer con nosotros con nosotros con nosotros con nosotros perdón eso es lo que se ven ahí en ustedes esta arena que luego se inyecta al suelo para poder recuperar la ropa mezclada varios químicos que después se inyecta al suelo un gelabilizante que permite que se recupere ese gato quinto o gato quinto eso que ven ahí es un cañoneo así se rompe la ropa y así se unen las burbujas y así comienza la producción en su totalidad como ustedes vean los distintos no hay personas esto se maneja todo creativamente vía medio informático para que el caso del accidente no sea mejor que un error fatal en el momento ese proceso de separación es un par de gas se se regala por un lado se saca el mercado por otro se saca la arena que fue sentada luego se que va a ser abierto una detonación y por el activo se hace con el benicio y un conforto pre-activo que es lo que permite que la roca sea direccionada a su fractura el riesgo de la fractura de la roca es que no tiene un fin nosotros la comparamos con un vidrio realmente con una parabrisa cuando tiene una raja aguda se va, se va, se baja y se la rompe y se la rompe y se la rompe lo mismo sucede en la roca tenemos roca muy vidriosa ya lo sabemos ¿cómo no nos va a vender un proyecto que vale 2 billones de dolares? esto es como que yo vaya a su casa y ver un proyecto y le voy a poner un robot que le va a hacer todo todo sin costo más en la Argentina la que pone la plata ni siquiera no es un proyecto y acá les voy a tratar más o menos de explicar cómo está tu cuento el mapa energético argentino lo que ven ustedes ahí son las cuentas petroleras las que están en actividad son las filetas en la roca austral en la roca del grupo San Jorge en la roca latina en la roca purlana y en la roca rotela hay dos formaciones rojosas en la roca romana en la roca nar��는 La primera que se encontró a partir de marzo de 2011, en abril de 2011 mismo, se realizó una ley educada. En la junta de la Uquina se comenzó a aportar aproximadamente en el año 92, y 30 pozos, en el periodo de la Uribe, estaba de la zona del marzo de la Uribe, y ahora se creó de 220 pozos, con diversidad de 30 millones de dólares. Sí, es cierto, es de millones de dólares, pero nadie invierte 30 millones de dólares para probar. De eso estamos absolutamente seguros. Este desacimiento de los perales fue el desacimiento del conflicto donde se encontró la formación corposa. Como ustedes pueden ver, es todo desierto. La montaña que se acercó en la portillera, eso era todo como catagónico, todo nada. Este desacimiento de la explotación hace aproximadamente 20 años. Este fue el último gran anuncio del pozo que inauguró nuestra presidenta, la señora Casas. Se realizó la audiencia pública regulante, o sea, el jugador de la Uribe, que no se tuvo en cuenta, la solicitud de la audiencia pública no se tuvo en cuenta la concepción del sindicato del petrolero privado, que también está suspendando el terminal de la Uribe. O sea, ¿qué mejor que un petrolero para decirle, como el propio sindicato de la Uribe? El propio sindicato de la Uribe. Estos son los vehículos de la exploración. El ingeniero Arroyo también dice que van a trabajar en líneas cíclicas o que están menos consolidados. Eso es imposible porque el tipo de exploración lo que hace, trabaja en modo de párselo, en los sistemas de sonido o intrasonido, para, a medida que va avanzando, con un poco de velocidad, va a 5 voltios en el piso, con una presión de 5 o 6 toneladas, y hacen una radiografía de cuál es el potencial que tenemos energético. Estos son los camiones. Estos son para la inspección cícnica. Lo que hacen son preparaciones a 15, 50 metros. Colocan estas mismas bombas que deberían detonar, como he visto. Y a partir de ahí, sacan la información del potencial energético que hay en la ropa, y la propiedad de la ropa, y la densidad de la ropa. Estos son los camiones que transportan líneas radiactivas, como si fuera un equipo rayo de equis móvil, gigante, que lo que provoca la reactividad total con los seres humanos, y en el estiramiento de células, con tanto cáncer o mutagenesis. Perdón, me dije que el blog era cuando sus ideas son, pero no... El number zero tiene un gran sentido por nombre. Ha cambiado el nombre, creo que más de 20 veces en menos de 10 años. Primero era el number zero solo, después fue el double number zero, después fue... el double... y ahora es geoló es decir, cada vez que ellos no, no, no es por los juicios cada vez que ellos tienen estos conquistos en que se les comienzan a funcionar el tipo de mecanismos que tienen para poder explotar, cambian los nombres personalmente pero solamente el nombre les suben al barco los camiones en color azul y bajan los nombres casi automáticos es lo que demora el Estado Unido a la Fuerza Pérez Pérez eso que ven ahí es una bomba de profundidad esta es una bomba de ejercicio que se coloca para poder detonar la roca y que no es una explosión descontrolada ahí están colocando la bomba una pequeña corporación de 15,50 metros yo voy a ser la de todos y se mandan la información acerca del mundo lo que hace esta bomba es esto pero ustedes en el bloque hay una onda respectiva y una onda incisiva la incisiva es la que llega hasta la roca madre y la respectiva es la información que toma el camisito que está sobre el suelo esto que viene acá es la cuenca vaca muerta tomada en el pez con maquinaria de impeste con los camiones de Lumberger lo que se ve en negro oscuro hacia los costados es reservorio natural de petróleo y lo que se ve en la mitad es reservorio natural de petróleo transversal es la roca madre dentro de esa roca madre están los hidroalucos convencionales montan el equipo de corporación de verlo como es que el equipo cualquiera o sea, muchos equipos de corporación han estado en la zona pero que eran externos para poder llegar a mil 500, mil 200 metros como pueden ver que supera cualquiera de esos equipos esta es la fractura heláutica tomada en el pez de también y como pueden ver no tiene un destino final de allá si esta fractura pasa a toda la roca pasa a la cruz que robara en mi entonces es un desastre no solo para los meteorianos sino para los cuatro países que lo compartimos es más, es un desastre de la humanidad porque es un desastre muy industrial de la humanidad como el desastre de la barruz esto que ven acá son los camiones que hacen a la rueda heláutica son equipos de transporte gasilvianos pero que tienen gran potencia en el momento de la inyección trabajan con 15.000 PC de presión que es un equivalente a 7 toneladas en la caja esto ya se viene toda muerta después de 20 años como pueden ver si es el desierto van a hacer una imagen de los ríos comunes como pueden carajerar era estable pero de todo verde a todo costado estos son equipos calculadores en estos equipos ya tienen igual que al invertido la provincia del río más de amor el borrador con la luz en Estados Unidos que se llama el plan estratégico de desarrollo y ellos hicieron la adquisición esto es una imposición que no porque la sumisión la potencia de presión y estas son las plantas de caldadoras para hacer una apertura se necesitan entre 20 y 30 millones de litros de agua a esos 20 millones de litros de agua se le agregan 600.000 litros aproximadamente de químico y de todo eso que se infecta el suelo solamente vuelve el 80% o el 90% se pierde de su suelo y de este 80% que vuelve a cielo abierto se recupera solamente un 20% estamos hablando de 20 millones de litros de agua recuperamos 4% para contaminizar el resto de altamente salinas no pasa hasta donde se realizan entre el único producto no se puede reincertar el suelo porque tampoco tenemos un reservorio vacío se quedaría todo al aire libre esperando que se pueda poder si se colocan grandes invitadores que se llama el momento de este salón sobre las piletas se las vaporiza para que lo hagan más tarde o no solamente la tapa de ozono se recarienta más tarde esto es metano 20 veces más toxico que la ley de lo que acuólico también se tiene no ha sido abierto porque no tiene uso comercial menos domiciliario esos derrames de petróleo son del año pasado entonces un derrame que se tocó en el yacimiento de las EAS donde tiene también acciones la empresa Panamérica en la actividad de Jerónimo que es la misma empresa que hoy le posesionaron la zona de Bacamole y es la misma empresa fue la que dejó mil piletas de petróleo de las mal saneadas en la fuente del grupo de San Jorge en todas las zonas de Boletaje que era acabada de los granos y esas mil piletas de las mal saneadas contaminaban todas las piernas también es así que en Caleta Bolivia salía agua con petróleo y con canillas porque las plantas captadoras no alcanzaban a publicitarlo y seguían contaminando no solo el medioambiente sino la salud humana como el presidente de Freud como el pediclón en la fuente este es el mismo derrame como ustedes pueden ver no se la máquina más de taparlo con tierra no puede hacer es que es mucha inversión para recuperarlo por lo tanto se lo tapa sin tener impuente el daño que se lo bota es imperversible creo que decían los vecinos son de impulsos convencionales son de impulsos convencionales están recordados con todas las formas de seguridad y higiene y la fractura hidráulica es una punta sucio fragmentario sin ninguna norma es que pueden tirarnos si quieren o pasos también los que están en la calle que no está regulado sí tampoco lo detallaron ni nada o sea no no dieron ni la ley hidrocarburos que tiene la provincia hidrocarburos una de las leyes más pobres que existe tiene tres solamente tres artículos que la provincia cede el recurso hidrocarburos cede la explotación y la forma en cual la empresa va a poder explotar con qué métodos y de qué forma y cede el secreto empresarial que se llama que la empresa en todas las cuentas que es lo que hizo bajo eso bueno este es el perfil de la fractura como ustedes ven está delimitado en la parte de este agua en el caso de que la fractura supere la capa roposa el riesgo es que todos los contaminantes químicos lleguen a la púlpio y los contaminen en forma total por lo tanto y por lo tanto lo que se ve al costadito que es el primer caño que baja es una procuración vertical está cubierta de cemento para pasar el agua pero si la fisura de la roca o el estallido de esa fila de la madre llega hasta ese casi o esa cobertura de cemento el riesgo es peor porque ni siquiera se va a tener control de lo que está o lo que se está tapando por la caña bueno ese cemento como se pasó tenido en la misma pared de la roca el cemento o sea los cementos se arranca ahí y por ahí se filta no hay control esto que tienen acá es la casa de mortalidad este es el mapa del cáncer en Argentina esto es información del gobierno argentino que utiliza salud si ustedes comparan las cuentas petroleras con las partes más azules pintadas van a ver que la muerte es casi ineludible así que hoy el gobierno no está ahí ya que hay 6 muertos cada día lógicamente 3 muertos cada día lógicamente hay 6 esto es como una inflación vamos a tratar de dibujarlo para que nadie no y en toda la muerte el charlo permanece que la parte más amarilla es la arriba de la noreste ustedes pueden ver que hay 1 cada 10 y se calcula que hay 1 cada 10 y si hay 3 sumamos una renta vamos a tener 7 cada 10 y cuando tuvimos más vamos a decir qué tipo de cáncer tenés vos porque yo también tengo cáncer y con suerte el tercero también es que sane esto es la concientización que nosotros queremos hacer para darles a ustedes todas las inquietudes estamos dando todas las herramientas que tenemos hemos buscado antecedentes en Estados Unidos a través de la agencia ambiental de los Estados Unidos hemos buscado antecedentes de Francia porque se opuso Francia el fundamento más grande que tuvo por el recurso adecuario turístico que ha desarrollado en los Estados Unidos Inglaterra se opuso por los microcismos que se producen a través de la capturación de las rocas España se opuso por la contaminación de sus ríos hay varios estados los españoles que están en sesión moratoria que se han hecho hasta tanto hace un cambio sustancial en la producción hidrocarbolípea o bien aseguren todas las normas que son necesarias para mantener el miedo y acá tiene la institución porcentual de los tumores primero que figura la docena es decir que son familias y cinco personas después siguen los ninfomas que están diciendo que tengo que adentro que sacar un rato y no son bravos porque si estuvieron en la zona petroleral no tienen un motivo de pasar y siguen trabajando y me terminó bien el petrolero la vida de un petrolero la vida última no se pierde de 50 años en su gran mayoría se vienen cuidando por incapacidad de 50 años y con suerte algunos llegan a los 65 años vivos después de la época solamente la decisión de alguien que se pueda seguir ahora voy a invitar a compartir una película de qué mundo está legada en Estados Unidos donde salió una hora la información más precisa para ver cómo se tiene por la canilla la canilla la canilla La crisis de natural gas se danse en el mundo de los sellos. De toxicidad y el drinking water, a la deregulación de la potencia de radioactiva. ¿Saben las proteínas económicas? Comenzamos a tomar un poco más. La gas se danse en el mundo de los sellos. Y se danse en el mundo de natural gas a supliación de los U.S. gas se danse por 14 años. Pero la gas se danse en el mundo de la pandemia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Está sin audio? A ver. ¿Ponele más fuerte el volumen a este? ¿Por las dudas? ¿Eh? En la máquina, si no en el grabador acá. Un problema de audio también. ¿Con otro reproductor? En el día de ayer se hizo otro acto en el perífero, donde se entregó a todas las provincias, como son provincias de Torreo, Quintana, Rafa y Sondolera, un informe, lo que fue en plan argentina, que nosotros escribimos hace dos años y medio, y se fueron haciendo distintos estudios y distintos trabajos en todo este tiempo. Así que entregó un informe final, con lo cual, probaron una serie de pautas, y bueno, tenemos que seguir en este proceso exploratorio, que nosotros ya lo habíamos anunciado en su momento, conocer qué valor tienen nuestros subsuelos y ver si hay alguna posibilidad de encontrar o no alguna interlocutora. Por ejemplo, para la provincia de Entre Ríos, define hacer un reglamento con sínica 2D, de 1.400 kilómetros, lo que parece es una cosa muy importante, porque son los estudios que vamos a tener sobre nuestros subsuelos. Y también definió un pozo exploratorio de 4.500 metros, que también es una cosa muy importante, profundiza. Nosotros teníamos el único pozo que hay en Entre Ríos de 2.080 metros, así que esto prácticamente duplica la profundidad y vamos a tener mayor cantidad de datos, donde va a ser completamente el pozo exploratorio. Bueno, todo esto tiene que todavía un programa de hacer otros estudios para justamente definir cuál va a ser el lugar este o cuál va a ser el lugar posible, y lo va a tomar. Uno y dos. Qué gado. Al lado de la represa. Bueno, decisión, pero nosotros vamos a contar, yo tuve posteriormente el acto, tuve una charla, que no va a contar con técnico y con Miguel, donde definimos a los entes de la provincia, en cada uno de los returios, que como prevé, lo que va a ser el que definimos, y ya no más aproximación parte de todo eso. Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Él es el secretario de Medio Ambiente. ¿Eh? Este secretario es el rey de la Gisne y Medio Ambiente. Ah, ¿me tiene usted también? Y Rafa. Rafa, por favor. Es decir, toda la realidad de que nosotros salimos a placer a la provincia, toda esta solidaridad, todo este sentido común, por ahí es necesario replicarlo, es necesario transmitirlo, porque como ustedes ven, no estamos diciendo nada que sea incoherente. Lo mismo que sucede en Estados Unidos está sucediendo en nuestro país. Lo mismo que sucede en el estado de Belmont es lo que nos va a suceder a los entes reales y permitimos que esto suceda. Yo les agradezco mucho haber estado con nosotros, haber podido compartir esta información. Somos pocos, pero a veces los pocos somos muchos. Por eso no indones nada. ¿Por qué es una mentalidad izquierda? ¿Porque vamos con el turismo para lograr un gran proyecto de turismo? ¿Y con esto? ¿Por qué el turismo se termina? Esto responde a grandes intereses. No hay que ser claro, es un pago, es un pago, es un invierno. No se vienen y me ofrecen a eso. Es así, es decir, el primer anuncio era aproximadamente 4.000 puestos de trabajo. O sea, todavía la tasa de su ocupación de Neuquén era más alta. Ellos ofrecían 2.000 billones de dólares. El único que le hicieron con los 5.000, el resto lo puso la provincia de Argentina. Ellos ofrecen 5.000 millones para explorar el ferrío, todavía hemos visto lo que han realizado la exploración. Y ellos dicen, los países del norte de Europa, que somos una zona de la ciudad. ¿La zona qué? Esa es la visión. A ellos no les interesa la vida humana, ni la explotación. La gente es descartable. La gente es descartable. La política totalmente liberal. Nosotros no somos un político político, pero sí tenemos un biocón. ¿Qué decimos entre la vida y la millonada plata? ¿Qué decimos la vida? ¿Qué decimos entre un suelo verde y un desierto? ¿Qué decimos el verde? ¿No podemos permitir que se avasallen todos los derechos? No se están respetando los tratados internacionales. El acuítulo guaraní está administrado por cuatro países. Brasil ya está explotando en el Amazonas, por lo tanto, trabajando todo por el Paraná y Uruguay. Los uruguayos van a empezar a explotar una zona de salto, sin tener en cuenta que no hay una zona de salto. Una visura de la roqueza de salto desaparece. Federación, concorre, todo lo que es para abajo. Si lo hacen en la zona de Paraná, tenemos a Tucha, apenas 300 kilómetros. ¿Qué pasaría si la visura llegara a Tucha? Si es cierto, tal vez haya mucho más trabajo, haya muchos más millones, pero van a haber muchos más lugares. Después, en lugar de buscar los operarios y los peorreros, van a buscar médicos. Sin cualquier duda, a su disposición, y ya agradecerles que hayan compartido con nosotros el mismo. ¿Cómo están las acciones, digamos, la difusión de esto, las redes, la comunicación que haya? Nosotros estamos en forma constante, ya hay unos señores de la ciudad ambiental recorriendo la provincia. Todas las ciudades que tienen formas ambientales realmente nos estamos reuniendo cuando se hacen manifestaciones con los edificios, con los fundadores. Estamos recorriendo las escuelas y toda la provincia, porque no nos permiten por ahí usarlo. Si venimos a un gimnasio, siempre está ocupado. Si planteamos una actividad para las 11 de la mañana, seguramente lloramos en la mañana, tanto cualquier dos años. Si no, en un momento, en un momento que se mantenga un sustento económico, simplemente es la buena voluntad de cada uno. Y después la comunicación en las ciudades, juntamos firmas para poder seguir presionando el gobierno. ¿Las firmas que se juntaron para pedir legislación? Sí, en contra, sí. En contra, sí. A favor de la ley. Sí, la presentación. ¿Se siguió? Se siguen juntando, sí. Hubo una presentación el año pasado, en realidad todavía nosotros, recién hoy estamos aportando a ese material, sí. Sí. Si el año pasado se juntaron los 2.500 firmas con la provincia y con eso se hizo el informe de los votadores. ¿Nunca contestó que se hicieron tomando el informe a un fin de la roya? ¿Nunca? ¿Y hay una posibilidad? Pregunto, no sé, en este momento, la señora. La posibilidad de solicitar un referéndum o algo así con un apoyo de no sé cuántas es la cantidad de firmas que son necesarias. Eso sería a nivel nacional. Sí, porque se está pidiendo, en el principio yo explicaba que la diputada de la Nación presenta a la solicitud de todo el cárcino del Perrío en un mes de cuervo y no solana lo que se da la Nación. A lo que se analizó la Nación por el movimiento entre Río y Río de Placking, el foro ambiental Comahue que abarca todas las zonas de Río Negro, Neuquén y parte de La Pampa, la asamblea ambiental de Río Gallegos que toma toda la cuenta austral del país y otras asambleas ambientales que en ese momento estaban en difusión de esto. Después se nos sumaron a nuestros foros, el foro de la Nación 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 lo que estamos buscando es llegar a un encuentro nacional en el cual podamos tomar una posición y solicitar a las autoridades que sí se llame un plebiscito para que seamos nosotros quienes digamos si queremos morirnos o no pero que nos tomen la decisión ellos de matarnos. Si tenemos derecho a la vida tenemos respeto por el ser humano ellos no y esa es nuestra charla es nuestra lucha solicitarle apoyo en sentido común en amor por los demás el futuro de nuestros hijos y hasta ahí llegaremos porque ya después ya no nos quedan más recursos y aceptar no lo vamos a aceptar muchas veces charlamos y decimos cómo vamos a hacer no sé vender un poco los camiones o pisarán los camiones pero no los vamos a analizar pero el tema es que si avanza hay que hacer no es fácil de opinarse nada nosotros estamos hablando en contra de muchos capitales y muchas empresas internacionales casi atentando contra el desarrollo energético del país y siempre decimos nosotros estamos a favor del desarrollo productivo económico energético de la Argentina en el territorio pero no de este tipo de desarrollo ni de este tipo de práctica si queremos energía sodate como energía eólica nuestra presidenta de Santa Cruz en Santa Cruz es el primer parque eólico de Latinoamérica está la primera planta de hidrógeno de Latinoamérica y si no logra capitalizar eso entonces es mano de quien está acá estamos desconociendo nuestros propios descubrimientos y que ya hay la resolución con respecto a la Cámara de la Dórica y la justicia que dio punto al empadro contra el tráfico en el día de ayer por nuevo en el año sí pero no hay concordia se hicieron dos presentaciones sin un año la justicia el problema del recurso de amparo ambiental que se había presentado para evitar que se realicen perforaciones de los carburos en el sur de las provincias por métodos no convencionales eso por un lado por otro lado también tenemos una relación clara cual es cualquier un recurso de amparo por la violación del artículo 42 de la constitución nacional que era justamente que no se han afectado las medidas naturales en el caso que así que no se muere pero es que nosotros por más que digamos la última charla con apoyo es que ustedes no se representan solo si es cierto no nos representamos es la verdad de los representantes los representantes actúan como son minoría y hasta en algunos casos mayoría también se los representan en los conquistadores lo que pasó fue algo inusual tenemos un gobierno esto no es entrar en las políticas ideológicas un gobierno peronista a nivel nacional un gobierno peronista a nivel provincial un gobierno radical es conquistador un legislador peronista presenta a conquistadores y se declara de la zona de conquistadores libre y el gobierno radical se lo rechaza y un legislador radical presenta un socialista presenta el proyecto en concorre y el peronismo se lo rechaza y si ni siquiera se tiene en cuenta el sentido común de la vida ellos se dirimen las cosas por cuestiones ideológicas partidarias que por el sentido interés económico que los presionan también de esa manera para que se ponga un intendente es clara la cosa el intendente de colonia alemana nos dijo pasa que si yo filmo no reciba la participación claro tal cual si no reciba la participación no tengo la pública si no tengo la pública no tengo empleo que se le puede decir si sabemos las necesidades que pasamos todos argentinos todo hay que decirle que con mejor la duda también bueno el colonio de llandera se lo inauguró en un cementerio el pueblo que no tenía cementerio va a ser una ordenanza si crea cementerio si crea cementerio para nada eso finito ya no van a vasco así que como vamos a mejorar para en la zona no vamos a tener panamá nada tiene utilidad es decir todo esto no es en vano tanta obra pública para que tantos hospitales si no tenemos tantos enfermos en los gobiernos hay tantos enfermos claro si viene este tipo de industria vamos a tener el doble de enfermos que tenemos ahora ustedes van a Santa Cruz y convergenen los hospitales son mejores que los sanatorios que hubo a los países pero claro hay que atender a tantos cancerosos por día en Chubut sucede lo mismo en lo que sucede gracias